Bueno, hoy vamos a ver cómo agregar una cuenta bancaria a Payoneer. Este video pues lo estoy haciendo para Colombia, pero funciona así como para los demás países de Latinoamérica. Entonces, ingresen a su cuenta Payoneer, ya se han registrado todo, y lo que deben hacer es ir aquí a Bancos y Tarjetas. Y van a colocar aquí en Bancos y Tarjetas, cuentas bancarias propias. Listo, y lo que ustedes deben hacer aquí es añadir cuenta. En este caso es personal, me ubica que soy de Colombia o del país donde estés. Y me dice en cuáles monedas puedo escoger para la transferencia. Si yo tengo una cuenta, por ejemplo, en Neki, yo puedo agregar COP. Le vi a un chico que había agregado su cuenta a Neki, pero la verdad estoy buscando el código suite de Neki. Y ni siquiera en atención al cliente me lo dieron, pero no sé por qué el chico lo tenía allí. Entonces, la puedo agregar también en euros y en dólares porque está disponible. Ya lo que tienes que mirar es lo siguiente. El código suite de tu banco, que este vendría siendo este, para recibir giros internacionales. No importa que me digan en dólares o en pesos, bueno. Y aquí tú puedes agregar en Scotia, en Colombia, códigos para recibir retiros. Entonces, en USD para dólares, para euros o para libros y tarlinas, creo que es este. Así, dólares canadienses, así, francos suizos y etc. Listo, entonces lo más común son los dólares, pero ya cada uno, mira cómo. Yo voy a colocarla en dólares, ¿listo? Yo por ahora voy a colocar dólares y voy a agregar la escotea en Colombia. Vamos a decirle que es siguiente. Entonces, aquí vamos a llenar los datos. Nombre del banco, entonces yo voy a buscarlo por acá. Aquí están todos los bancos, que si van a Colombia, que si no sé qué. Aquí está Banco Bogotá, la vivienda, escotea en Colombia. ¿Listo? Aquí ya lo tengo. Nombre del titular, número de la cuenta, estoy de acuerdo con términos y condiciones, confirmo que la cuenta bancaria, ahora ya pues confirma los datos. Y aquí vamos a necesitar el código SWIFT. Entonces vas a Bancolombia y aquí encuentras el código SWIFT de Bancolombia. Y en Colpatria o escotea Bancolpatria, aquí van a encontrar el código SWIFT para cada moneda. Ya sea en dólares, entonces aquí ustedes lo que van a copiar este código SWIFT, y lo van a colocar acá para que no les presente error, porque el primero que dice ahí sí les presenta error. ¿Listo? Entonces con este tienen para escotea Bancolpatria. Si es el de Bancolombia, lo copian así, sin el punto, y los va a aceptar, va a aceptar este código SWIFT. Bueno, el mío como es de SCOTIA Bancolpatria, voy a borrar este y voy a colocar el anterior, que es el de SCOTIA Bancolpatria. Lo colocamos y ves que no presenta error y le damos siguiente. Aquí lo que tienes que hacer es confirmar los datos de tu cuenta Payoneer. Entonces te va a preguntar año, mes de nacimiento, día, y te va a preguntar la clave. Si la clave no está actualizada, actualízala. Por ejemplo, aquí me daba que error, y era eso, era cambiar la clave porque no la había actualizado aquí en el sistema. Aquí ya dice que la cuenta bancaria fue añadida y que tarda por lo general 30 minutos en ser como aprobada. ¿Listo? Ya terminamos por ese lado. Ahora le vamos a dar en regresar a cuentas bancarias y aquí ya podemos ver que está añadida y toca ya esperar como un tiempito que hagan la aprobación de esta cuenta y puede seguir agregando otras cuentas más.